Hola que tal, yo soy Andrés García Ríos para invitarlos al próximo curso de charrería que será importado por los hermanos Jiménez, Gerardo Donilla, Jaime Michel y Alfonso Nabeja. No se lo pueden perder, aquí en su casa Rancho JM, del 21 al 27 de abril. Los esperamos. Y para orgullo de la Carlos Rincón Gallardo, las nuevas generaciones de esta gran agrupación, se presentó el equipo Amor Verde de los anfitriones, iniciando con la cala de caballo de toda una institución de la Carlos Rincón Gallardo y nos referimos a Don Luis Obando, que presenta en un solo tiempo 7 metros en el movimiento de punta a la base de 16, obteniendo un adicional en metros recorridos, dos por ser en un solo tiempo, dos del derecho, dos del izquierdo, dos del medio derecho y uno del medio izquierdo para 26 puntos, con los tres de infracción, 23 totales, iniciando así la participación del equipo Amor Verde, capitaneado por Mario Lobera. Terminando con el saludo charro, el mejor coleador en esta ocasión fue Alejandro Ortega, con 32 unidades, derribando la segunda de 12 con uno de distancia para 13 puntos, quien sí le quedó a los poderosos toros que se jugaron en este torneo de aniversario, fue Oscar Rivera, catalogada de 14, con dos adicionales de la gasa, quita de pretal natural y bajarse sin ser lazado, con uno de tiempo para 19 puntos. Oscar Ortega es el encargado de cuajar el lazo de cabeza sobre el pescuezo del toro, de 20 puntos y con 25 en el pial de ruedo, tenemos a Alejandro Ortega, con 13 de floreo a la base de 10, uno de la oportunidad y uno de tiempo ahorrado en la faena. Para que el capitán del equipo, lo que son las manganas a pie, Mario Lobera, nos presente su primera oportunidad, con base de 10, 12 de floreo, remata de bigotón, acierta perfecto en los cuartos delanteros, se lleva la riata al cuadril, derriba para 23 unidades. Y en la tercera, que en esta ocasión, como tenemos en imagen, remata de rodada encontrada, mangana, calificada por los jueces del evento, de 23 puntos con dos de tiempo, 48 totales. Y en esta ocasión, Federico Montiel en las de a caballo, acierta la segunda de 10, con 11 de floreo para 21 puntos, y en la que remata de espaldas hacia la barda, de 14 con 11 de floreo, cobra 25 con dos de tiempo, para 48 totales. Y así, con 2.62, nos vamos con quien obtuvo el campeonato individual del paso de la muerte, Alejandro Ortega, base de 20, dos de la distancia, dos de los reparos, acompañados por los arreadores, con uno de infracción. Y como podemos apreciar, la yegua lo manda hacia adelante, esta cae con todo y pasador, cobra 23, para finalizar su participación el equipo Amor Verde, en 285, en el tercer lugar del torneo. Y desde el Estado de México llegó la Sebastián Curiel Fragoso, que curiosamente quedó nuevamente como bicampeón de este torneo. Iniciaron con la participación de Alfredo Alaniz en la cala de caballo, el productor de su programa desde la Mirandilla, sumó los primeros 20 puntos en el casillero de la Sebastián Curiel Fragoso, metiendo los dos lados, tanto el derecho como el izquierdo, con cuatro adicionales. Y en los piales en el lienzo, Poncho Vargas hace de las suyas, metiendo el primero de 18, dos de madera y uno de canilla, para 21 totales. 41 sumaban hasta antes del coleadero, y se convierten en el mejor equipo en esta faena, acumulando 99 puntos, donde Jorge Curiel se luce, con media derecha de 10, con uno de distancia, para 27 tantos, con 37 como el mejor coleador. Tenemos en esta ocasión a Eloy Curiel, quien saluda a Pachonea, aprieta la mano, y derriba para redonda derecha de 12 puntos, para que en la tercera, se luzca con otra redonda, pero con uno de distancia para 13, y de ahí los 37 totales. Y con 35 tenemos, cerrando el coleadero, a Julio Novoa, con media derecha de 10, con uno de distancia en su segunda, y con redonda derecha de 12, uno de la distancia para 13 puntos, 35 totales. Seguía sumando la Sebastián Curiel Fragoso, ya que hasta antes de la terna, acumulaban 154, para que del lazo de cabeza, con 26 puntos, Raimundo Ramos se encargara, es de recordar que soltaron en forma simultánea, de ahí que Alejandro Muñoz, cuajara el pial de ruedo de 27 puntos, acumulando 14 de floreo, 2 del remate la oportunidad, la soltada en forma simultánea. Y vámonos, con el famosísimo Rudy, en el jineteo de Yegua, obteniendo 14,2 del pretal de Gaza, 16,5 de infracción, y uno de tiempo, 12 puntos. Eric Leal, parado en la línea de los 4 metros, para ejecutar la suerte reina de la charrería, mete mangana calificada de 24 puntos, y la siguiente, suelta con este movimiento, que le otorga 3 adicionales, nos presenta en esta ocasión, arracadas al frente, en fin, desglosando el floreo con espejo roto, gira en contrasentido, de las vueltas de la reata, igualmente, en el mismo sentido, acumulando 13 de floreo, al rematar de rodada, 24 puntos, ya que también derriba, chorreando y derribando alrededor del cuadril. Con 2 de tiempo, 50 totales, y la mangana caballo, de Raimundo Ramos, con base de 10, 11 de floreo, le otorgaría 21,1 de tiempo, para así cerrar la participación, de la Sebastián Curiel Fragoso, en 289 puntos, ya que, en breves momentos, les presentaremos, la manera en que ejecutaron, el paso de la muerte, pero mientras disfrutemos, la forma, en que derriba, Raimundo Ramos, esta mangana caballo, los arreadores, hacen contacto con la yegua, al igual que el pasador, tratan de llevársela, por el carril de arreo, sin embargo, esta se sienta, hace por salirse, del cajón, al fin lo logra, y son infraccionados, con 2 puntos, por no realizar el brinco, a la yegua bruta. Y llegó el momento esperado, la participación, de quien quedase, como campeón, en este torneo, y repetir, como lo hizo el año pasado, y nos referimos, a Rancho Santa Fe, del estado de Chiapas, del doctor, César Velasco Rodas, que presenta, la cala de caballo, en 3 tiempos, y recorre 15 metros, base de 16, adiciona 9, de los metros recorridos, pero observemos, como desarrolla, la cala de caballo, en el rectángulo adyacente, del cual cobra, 2 del lado derecho, 2 más del lado izquierdo, 4 del medio derecho, y 2 del medio izquierdo, para 35 puntos, es infraccionado, en esta ocasión, con 9 unidades, y la cala totaliza, 26 bonos, Efraín Romero, este famosísimo charro, es el encargado, de ejecutar los piales, en el lienzo, remoliniase adelante, acierta en los cuartos traseros, para cobrar, 18 de su tercera oportunidad, hasta ese momento, acumulaban 44, y vámonos al coleadero, donde sumaron 85, de manos de José Miguel Pérez, quien colea, con media derecha, de 10, con 2 de distancia, para 12 puntos, 33 totales, y la esperada participación, del famosísimo mexicano, Luis Enrique Pérez, quien mete, la primera oportunidad, de redonda de 12, con 2 de distancia, para 14 puntos, aquí en la segunda, voltea a ver al toro, lo voltea en forma precisa, para 13 unidades, y se cubre de gloria, con la tercera, calificada de media derecha, de 10, 2 de distancia, 39 totales, campeón individual, en el coleadero, en este aniversario, y cerramos, con Salvador Pérez, Presbítero, con redonda de 12, con 1 de distancia, 13 puntos, para acumular, 85 en el coleadero, y en la terna, sumaron 53, donde Fran Romero, laza la cabeza, para 29, y Ernesto Ruiz, con 12 de floreo, 1 de la oportunidad, a la base de 10, sumaría 23, con 1 de tiempo, totalizando, 24 del pial de ruedo, para que Fran Romero, en la línea, de los 4 metros, acertara la tercera oportunidad, de lo que son, las manganas, a pie, ejecutando, movimientos no especificados, espejo, cambia para girar, con resortes, en contra sentido, de la reata, espejo roto, momento en que, prepara su gran remate, que en esta ocasión, sería derrodada, aquí lo tenemos, acertando la mangana, sin embargo, presenta dificultades, al momento de buscar el cuadril, por lo cual, es infraccionado, con 2 puntos, pero cobra 24, ya con tiempo, y Ernesto Ruiz, afianza prácticamente, el triunfo, de Rancho Santa Fe, del estado de Chiapas, con 2 manganas, a caballo, de 49, la primera, de 23, al rematar, en el sentido de la máscara, y la segunda, nos presenta, una mangana, rematando de bigotona, con base de 12, 13 adicionales, en el floreo, pulcro, como nos tiene acostumbrados, Ernesto Ruiz, sacando la casta, en el momento oportuno, presenta la mangana, de 25, con uno de tiempo, para 49 totales, pero aún requerían, del paso de la muerte, ya que acumulaban 280, y lo realiza, Rodrigo Blancas, con base de 22, de la distancia, para 22 puntos, y así quedar, como bicampeones, en el 50 aniversario, de la Carlos Rincón Gallardo, con 302 puntos, por hoy, el tiempo se nos ha terminado, pero la próxima semana, seguiremos, con el bien denominado, 50 años de historia, aniversario de la Carlos Rincón Gallardo, en su lienzo charro, el Bramadero de Aragón, totalmente techado, al nororiente, de la Ciudad de México, y por supuesto, este gran aniversario, se ve mejor, desde la Mirandilla, toda la noche, anduve rodeando, tu jacalito, a ver si te puede haber, por algún agujerito, extraño, y por tu acute, y por supuesto, y portı mismo, y por tu santé, y por tu agony mi pas bigot. Lu 0 de la mañana, préstame tu claridad, para seguirle los pasos, se ac segmentó y se va. Lu 0 de la mañana, préstame tu claridad, para seguirle los pasos, se ac Essen Callentio y se va. ¡Ay, la, la, la! ¡Ay, la, 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 la! Lucero de la mañana, préstame tu claridad ¡Ay, la, la, la! ¡Ay, la, 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 la! Para seguirle los pasos a esa joven que hoy se va ¡Ay, ay, ay!